Luz y Diseño organizó una cata de café para poder encontrarse con colegas y amigos y pasar una gran tarde. Como siempre tratamos de acompañarla a Silvia, que es nuestra representante Design Center en Rosario. Y siempre fomenta estas reuniones, compartir estos momentos con todos los interioristas y arquitectos de Rosario y alrededores. Así que estamos súper felices de compartir este momento con todos ellos. Nos encanta porque pasamos un grato momento, que esa es un poco la idea, y compartir experiencias obviamente del negocio, de la arquitectura y el interiorismo. Me encantó, súper súper recomendable pasar por Grubin a tomarse un café después de todo lo que aprendimos. ¿Qué te parece venir, poder desconectarse, estar con colegas en este ambiente? Sí, es genial. La mezcla del café y la arquitectura, va, va. ¿Aprendiste algo? Sí, un montón. Un montón de cosas que no sabía. Lo mal que estaba haciendo el café en mi casa. Y bueno, para aplicar ahora y mejorar. Me parece extraordinario que haya gente como Silvia que organiza estos eventos y nos une a los profesionales en una excusa que nos sirve para todo. Y me encanta el café. Así que, cositas que sabía y cositas que no. Una maravilla todo, toda esta experiencia de compartir entre colegas estos más que lindos momentos. Hoy diseñamos un evento para Lucy vía Hatten Douglas que viene de Buenos Aires y viene la gente a ver, bueno, los talentos que son los talentos de arquitectura de acá en la ciudad. Entonces, siempre los agasajamos con una charla. En este caso, elegimos la baristería porque nos parece que está de moda, está en auge el café y le damos todos los tips como para que te puedas armar un buen café en casa. Lo bueno es que Silvia Lucy está siempre innovando y agasajando a sus clientas. Las clientas que vienen acá siempre saben que van a tener una experiencia espectacular. Y esta charla convocamos a Grubin, que son especialistas en café. Las chicas se fueron encantadas porque, bueno, creo que saber preparar un café no es una tarea sencilla. Así que a través de ellos aprendimos un montón. Me parece genial porque además de aprender mucho sobre el tema que se está exponiendo, uno puede encontrarse con un montón de amigas, compañeras, colegas. Muy bueno, la verdad que se aprendió muchas cosas sobre el café y me encantó. Muy bueno. ¿Llevas algún tip? Sí, un montón de tips. Aprender a hacer un buen café y no meter la cantidad de agua cualquiera, o sea, la cantidad de gramos necesarios con el agua y elegir un buen café. Nosotros contamos qué es el café de especialidad, por qué se denomina café de especialidad y las formas de probarlo. Hicimos una pequeña demostración para tratar de mejorar el café en casa. Así que espero que se hayan ido con una buena recomendación. Es para pasarlo bien, la vida es para pasarla bien, ¿no? Y bueno, y de paso aprendemos un poco a cómo disfrutarla más porque así podés hacer un café mucho más sabroso. Dependió el tiempo, dependió el tipo de grano, para qué tipo de cafetera tenemos. Me pareciste de todo. Sí, la verdad que sí. Amo, amo porque aparte el aroma del café que está siempre presente en todos los hogares, es exquisito. Muy, muy bueno todo el evento, la explicación. La verdad que espectacular, como siempre, venir acá a todo lo que organiza Silvia Lucy, con la gente de Hunter, obviamente. Disfrutamos, aprendimos y degustamos también. Realmente, viste, a las que nos gusta el café, esta es una hermosa oportunidad. Es un momento más para atesorar. Siempre que venimos acá aprendemos algo nuevo y, bueno, después hay que aplicarlo. Así que muy interesante y muy agradecida por la generosidad de Silvia y de todo el equipo, obviamente. ¡Gracias!